Andará la bocha, ahí debe estar la popular, hacer el gol y colgarse en el alambrado Andará la bocha arriba, levantan la pelota, saca izquierdo Vuelve a sacar afuera, lateral para el equipo de Félix Otro lateral izquierdo que tiene un tatuaje y agarra todo el cuerpo Un tatuaje y agarra desde la... es un extraterrestre izquierdo A sacar la pelota de Argachá La pide el Nacho Sosa que quiere jugar en Peñarol Ahí está el Lolo, la pelota viene al centro, saca la pelota del equipo de Liverpool Recuperan los hombres Félix Ahora le ponen un dramatismo al partido, porque la gente de Liverpool pensaba otra cosa Sale jugando el fondo del equipo de Liverpool Y se viene el contragolpe, se viene el contragolpe, se viene para Medina Si la cruza puede estar, va para Medina, cruza para el centro derecho Va para Lucero, le pueden prender cartucho, abren por la derecha Van a levantarse dentro, rebota en una mano Ahí rebota en una mano, dice que no el árbitro Dice que no el árbitro, ¿qué dice el árbitro ahora? ¿Obró penal o no? ¡Penal! ¡Penal para Liverpool! ¡Penal para Liverpool! Bueno, lo habíamos dicho ¡Hay una mano de O'Neal! Había una mano, era penal, tenía que cobrarlo Y lo cobró A ver, la revisión del VAR Digamos que si cruzaba la pelota por el centro derecho Podía estar El jugador, en la intención de quitar la pelota Se tira el cuerpo Cuando se tira con el cuerpo Ante el remate No, este... No, ese todo derecho Creo que fue O'Neal, sí Tira, y cuando se tira Le rebota En la mano Muy fina lo de la mano, eh Muy fina la mano Un gran pase No entra Pelé Y la rebota Es mano, es mano Es penal ¡Penal! Para el equipo de Liverpool Lo tiene que cobrar el VAR Vamos a ver quién lo va a tirar Mamita querida ¡Penal! Amigas y amigos Hay chequeo de VAR Con el tiro penal Claro, porque la pelota le rebota en el cuerpo a O'Neal En última instancia Creo que le pegan el dedo meñique Y por eso afina la jugada Está chequeando el VAR Tamerín Para atajar Vamos a ver quién ejecuta Hay chequeo VAR Amigas y amigos Para mí fue penal Lo dije en el relato Y lo vuelvo a reiterar Porque la pelota Que abren por el sector derecho Parece que le va a pegar Medina A ver quién va a pegarle Está Merín Amigas y amigos Qué duelo Muy bueno Merín Vamos a ver quién le pega Si Medina va a pegarle Está esperando que le den lo que es el VAR Están chequeando Dice Esperen un segundito Esperen un segundito Que están chequeando Dice el árbitro Esperen que están chequeando Vamos a ver quién va a ejecutar Creo que es Alan Medina El que va a ejecutar A ver qué dice el árbitro ahora Ay mamita querida Qué momento Qué momento Para que va a ejecutar Tres horas esperando Va a pegar a Alan Medina Un gol que puede valer una final El penal para mí existió Lo dije en el relato No necesito 30 veces verlo en el VAR Para ver que el penal existió Va a pegar de surta Medina La cruzará La colocará Dicen que esperen todavía Vienen chequeando con 500 cámaras Que seguramente tiene el VAR En un partido clásico Hay nueve Imagino los que dan en el parque de Capurro Tres cámaras y media En este momento Más o menos Bueno van a chequear de nuevo Vienen chequeando Amigas y amigos Va a pegar Medina Confundirá La colocará A Medina Ahora sí Ahora sí el árbitro El duelo de Medina con Merin Amigas y amigos Le pega a Medina Está Gol De Liverpool Medina 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 Alan Medina Número 10 A lo 10 Lo ejecuta Nada que hacer para el Kero Merin Amigas y amigos Se adelanta el score El equipo Liverpool Por medio de Medina El tiro penal Que llega a su sexto gol En este torneo Tomó poca carrera Dije Ay mamita querida Pero ejecutó Lo fusiló Le cambió Derechazo por gol La pelota la cruzó Y la arroquera por un lado La pelota por el otro Amigas y amigos Alan Medina El número 10 de Liverpool Le dice que Liverpool Gana de visita Uno Félixero Y usted lo mira aquí Por los de afuera No se te paró Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar Los de afuera No son de palo 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 Gracias.